La Guardia Civil ha conseguido recuperar a principios de este mes de septiembre un importante fragmento que forma parte del sepulcro del arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo de Acuña, cuando se acaban de cumplir 84 años de su destrucción parcial al inicio de la Guerra Civil. Se trata de un torreón almenado de los cuatro que conforman cada una de las esquinas del sepulcro. Fruto de la colaboración ciudadana, los agentes de la Guardia Civil ubicaron la pieza encastrada en la fachada de una finca agrícola madrileña. Ante la falta de seguridad y protección en la que se encontraba la pieza, a pesar de que probablemente llevara allí más de 40 años, la Guardia Civil puso en contacto a las instituciones implicadas en su recuperación, quienes no dudaron en poner a disposición de los agentes todos los permisos, medios humanos y materiales para llevar a cabo la obra que permitió extraer la pieza de la pared. El relieve ahora en depósito será integrado en el futuro del sepulcro, después de que se materialicen los trabajos de restauración. ¡Gracias!